Napan Ride Napan Ride Napan Ride Napan Ride Y así lo han hecho a pesar que actualmente todos viven en distintas ciudades de Canadá Me junto con este trío en un restaurante chino de la Carrera 13 Uno de esos lugares en que ninguno de los que atienden habla español y donde apenas se entra se siente la grasa En la atmósfera A mi primera vista se notan que son tres tipos muy simples, tres amigos muy cercanos que alternar su cotidianidad con la furia de su banda Se encuentran en Bogotá porque van a hacer una gira por Colombia que empieza con un pequeño concierto privada al sur de la ciudad donde grabarán un vídeo El sábado 24 de septiembre estarán en Armenia, el domingo 25 en Cali, el jueves 29 en Manizales y cierran el Vienes 30 en Bogotá La banda estaba en Guayaba La noche anterior se pegaron una borrachera la hijuemadre y el arrocito con varios animales no identificados les Cae del cielo Solo Corks no come porque es vegetariano y, en cambio, devora una pizza de tomate que consiguió en que sabe que mugrosa esquina de la 13 Su tour latinoamericano empezó en Costa Rica, después agarraron para Panamá y ahora están aquí en Colombia, tragando arroz chino en un grasoso local de Chapine Salimos hacia un pequeño parque donde nos sentamos a hablar de cómo es mantener una banda a la distancia, de trago, drogas y la escena extrema canadiense ¿Cómo hace una banda para mantenerse si todos sus miembros viven en ciudades separadas? De una u otra forma logramos juntarnos en Halefux un par de veces al año, porque allá vive nuestra familia y esas cosas Sí, además justo antes de que me mudara a la Colombia Británica, grabamos nuestro próximo LP y con eso ganamos tiempo para resolver qué vamos a hacer con la distancia Ya teniendo material grabado podemos relajarnos por un par de años y dedicarnos a girar También cuando nos reunimos antes de las giras aprovechamos el tiempo para escribir cosas nuevas y buscamos serlo, más productivos que podemos Buscamos estar juntos, componer y grabar ¿Se extrañan entre ustedes cuando no están juntos? Claro que sí Siempre intentamos mantenernos en contacto todo el tiempo Es muy fácil llevarse bien con este par de tipos Además todos siempre tenemos este deseo de siempre estar de gira Sí, cuando se acaban las giras uno piensa que es difícil separarse después de estar tanto tiempo juntos Una vez Tom nos contó que se levantó una mañana y dijo No, ¿dónde están mis amigos? Me quiero subir a la van, no quiero ir al trabajo Ustedes tenían una van para las giras, ¿no? Sí, tuvimos esta van de mierda para este tour de dos meses que hicimos por Canadá, Estados Unidos y México Nos costó 400 Se la compramos a un amigo que le daba miedo manejarla Si no la sacaba a ningún lado, solo nos dijo Si pueden pagar la cuenta de la mecánica es suya La manejamos como unas 10 mil millas Se dañó al penúltimo día del tour En un punto se le jodió el tanque de gasolina Por suerte Corks es mecánico ¿Qué tan importante es la fiesta y la cerveza en la vida de Napan Rai? Muy importante Es una de las principales razones por las que nos gusta salir de gira Todos trabajamos un montón y el tour es como la luz al final del túnel Por eso nos excedemos un poco cuando salimos ¿Y la bebida qué papel juega en sus vidas? En Nueva Escocia la bebida es una parte muy importante de la vida Tenemos descendencia escocesa e irlandesa Además vivo en un pueblo marino así que el ron y la cerveza son parte de la cotidiana Yo intento mantenerla controlada porque donde yo vivo, en la costa oeste, es muy costosa la bebida Entonces pienso, puedo parrandear aquí y puedo reventarme cuando me voy de giro Montreal es una ciudad muy fiestera Siempre hay alguien con quien puedes tomar Le dicen el lugar donde los jóvenes van a retirarse Ustedes tienen un sonido muy crudo y oscuro, ¿de dónde viene tanta crudeza? Siempre quise hacerlo porque no me sentía satisfecho en las otras bandas en las que estuve Siempre quise hacer música muy ruidosa y muy fuerte Al ser un trío tenemos las mismas ideas de buscar un sonido muy orgánico que es muy putamente duro y poderoso Y siempre buscamos no repetir lo que hacemos sino intentar cosas nuevas Muchas bandas desaparecen muy rápido y nosotros buscamos mantenernos, seguir dándole Al principio escribíamos muy rápido, pero ahora buscamos no repetirnos, pero sin cambiar demasiado Háblenme un poco de las letras de la banda Es lo que tengo en la mente Me gusta hablar de cosas como las experiencias que he tenido en mi vida Las de mis amigos, la depresión, la guerra Últimamente he comido muchos hongos alucinógenos y he estado experimentando escribir de las cosas que veo Durante la traba También he fumado mucho DMT que te lleva a todos estos mundos nuevos Es divertido escribir sobre esas cosas No me gusta encajarme en un solo tema como la guerra y eso Creo que uno con las drogas escapa de la realidad y trata encontrar que hay más allá de lo que está en tu mente Es buscar cosas que son más grandes que tú Porque sabes, hay mucha mierda en el mundo y esta es música agresiva Así que a veces tiendes a escribir sobre las cosas que te molestan y te frustran Cuando toman drogas lo hacen con algún sentido espiritual Si sobre todo con el DMT Es algo que lo hago con gente cercana, en un buen ambiente Porque es algo que te puede joder muy duro si no lo haces bien Y lo hago como una búsqueda de abrir mi mente y calmarme Siento que si estoy pasando por mucha mierda Es una forma como de organizar tus cosas ¿Cómo ordenar las carpetas de una computadora? Es que afuera hay muchas mentiras y con eso uno busca evitar todas esas mentiras y calmarse Creo que la espiritual no es una búsqueda de conectarse con nada Más bien es una búsqueda por limpiar la mierda de cabeza y de abrir los ojos para decir ¿Qué putas pasa con el mundo? ¿Cómo el entorno y contexto canadiense ha influido en su música? Graham, pues no sé, o sea nosotros no vivimos en un lugar violento, más bien es bastante callado Nuestra música es un escape de lo mundano y lo absurdo Es una búsqueda por encontrar algo emocionante en la vida Es un escape de esa vida callada y aburrida en la que mucha gente queda atrapada Una de las cosas por las que giramos tanto es porque muchos de nuestros amigos nunca dejan nuestro pueblo y no Pueden ver el mundo ¿Cómo estás tan aislado? Simplemente te acomodas mucho en tu trabajo y se vuelve muy argo el hecho de hacer un Viaje de 14 horas a Montreal Cuando fuimos de gira a Estados Unidos lo primero que pensé fue, ¿por qué putas tardamos tanto en hacer esto? No había necesidad de quedarse en Halefux tanto tiempo Ahora la única forma en la que viajo en girando No puedo hacerlo de otra manera, me aburro Además es del putas viajar en la escena punk porque tienes la oportunidad de conocer realmente cómo es la ciudad Como turista no ves nada En cambio cuando giras tienes amigos en todas partes ¿Cómo es la escena de música extrema canadiense? Varía mucho de ciudad en ciudad Por lo que las distancias son tan largas, cada ciudad tiene su sonido propio Con su circuito de bandas que siempre es el mismo y uno nota mucho el estilo de cada lugar También existe esta escena de mierda de la música indie que es como el producto de exportación del país El gobierno le inyecta plata a esta gente y es una mierda ¿Cómo se manejan los temas con la autoridad en Canadá? Han cerrado muchos de Venus de la escena de Y Tampoco puedes tomar en la calle ni nada de eso Se ha vuelto difícil tocar por lo que cierran tantos lugares Además es muy jodido mantener un lugar porque cuesta mucho y es difícil hacer conciertos caseros Porque es tan callado que con la mínima bulla los vecinos se quejan ¿Entonces dónde tocan? En bares, tiendas de discos Hay un lugar de patinetas que es genial Existe hace como 30 años y los policías no pueden joderlo porque es un lugar legítimo ¿Qué hay para el futuro? Seguir girando Vamos para Asia y Australia Queremos ir a más lugares A donde sea que haya punk Y eso fue todo por el vídeo de hoy Espero y les guste este vídeo Espero que me apoyen a suscribirse a mi canal Y si quieren que hable de sobre una banda comenta Gracias